Hola a todos niños y niñas y bienvenidos al capítulo número 11 de Waterworld en el cual estoy al borde de un ataque de nervios porque es que no encuentro diamantes ni para atrás no encuentro nada más que carbón y mierdas varias pero no diamantes para la nena no hay Venga si encima agua no también me joda usted no me joda usted anda por ahí hombre pues eso que necesito diamantes necesito dos en serio en serio me lo estás comentando a ver vamos tápate agua del infierno pues eso necesito diamantes para hacerme la puñetana mesa de encantamiento y no y no quieren salir sin más estoy un poco mala de la galacta no tengo claro por qué me molesta bastante cogido sidiana aquí en la entrada En fin voy a ver si encuentro en verdad yo pensaba que tenía más diamantes en el cofre sabes o sea no sé qué hice con ellos no sé si mirar el vídeo a ver dónde coño los metí o no tengo ni idea quizá no sé ponle que puse dos por huevo puse dos pollos dos vacas no sé no me salen las cuentas yo creo que yo tenía más diamantes O sea no recuerdo haberlos gastado todos los habré tirado por algún lado y no los encuentro pero vamos que llevo aquí rotos tres picos de hierro y es que aquí no sale nada no sale nada más que hierro Carbón Lapis lazuli he encontrado un poquito que me gusta En esta serie hay mucho uso a la lapis lazuli no le voy a dar pero jolines La verdad es que podía haber salido algo perfectamente Y no quiere salir nada me tendré que conformar no sé yo quería que este fuera el penúltimo capítulo de waterworld quería hacer mi mesita y tal Pero está visto que vamos a tener que hablar un poco porque no quieren salir los diamantes qué remedio por cierto Habéis visto que ya tenéis el reemplazo de waterworld vale porque ya os digo que iba a terminarla en un par de capítulos pero no va a poder ser Porque no quieren salir las cosas Que va a ser Dark Souls sin más me alegro de que os esté gustando y que os estéis riendo mazo de mí y de mis patochadas Me agrada Y bueno pues no sé la idea era pues eso acabar esta y empezar la otra pero me pudieron las ganas el otro día y dije bueno venga pues Graémosle algún capitulillo a ver si les va a gustar a los muchachos Pero bueno no sé vamos a ir a voy a terminar de romper el pico si no me sale nada pues no me sale nada y Y vamos a plantar los champiñones Qué remedio Mira justo había empezado a picar con el pico de diamante pues se me ha roto el otro y mira aquí tenemos un montón ya está Ya está ya está ya lo tenemos Joder si que hay diamantes aquí no metidos Madre mía era muy hermoso Este es el último no A ver 7 diamantes hola Mira espera te voy a decir las coordenadas Por si queréis venir Está en X 4.7 y Z Menos 470 y pico así que vamos Que me he ido a Jonolulu a picar pero bueno voy para casa Esto es insostenible se me están escapando ya los animales hasta del corral O sea no os imagináis el pitorreo que hay montado ahí fuera ¿sabes? A ver aquí hay chuletas Aquí hay verde cactus Porque hay verde cactus en fin Comerme un trozo de tarta No me deja joder Siempre que vengo con intención de comer tarta no puedo comer tarta porque no hay De esto como se llama Que no hay hambre Vamos en pocas palabras Palitos tengo No padre Por palitos voy Y el verde cactus lo voy a dejar aquí Ay no por favor odio el ruido de que hacen los pollos cuando ponen huevos Es horrible Ese es horrible Horrible No lo soporto Y lo peor es que vamos según tengo esto de pollos pues lo podéis imaginar Todo el rato Es asqueroso Mierda de pollos ¿En qué hora? Si es que no me hacían falta los pollos para nada Para hacer tartas Que encima no me las puedo comer Pero bueno Quiero decir que no me las puedo comer porque nunca tengo hambre cuando llego a casa Es un poco absurdo Pero yo me entiendo ¿vale? Aunque no lo parezca yo me entiendo Mira estas son las estanterías que he estado haciendo antes Voy a dejar piedra Dejar mucha guarrería Y vamos a hacer una matanza Porque esto ya Esto ya es que pasa de castaño oscuro Pero pero es que es insostenible O sea me van a denunciar lo de Greenpeace Mira los pollos ¿Hola? ¿Hola? Pero 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 Vais a cagar Voy a hacer un estermi Voy a hacer un genocidio de pollos Bueno de hecho antes de hacer un genocidio de pollos Voy a sacarlos de ahí Porque si me van a dar pechuga de pollo Pues todo tendría que salir al mar ¿Sabes? Mierda Pues no no hay A ver a ver si consigo Ay se caen las chuletas al mar Es que no sé por qué se salen las vacas de su sitio De verdad esto es Esto es esparta ¿Sabes? O sea Le matan los pollos en el agua Y así cojo las las pechugas Y las plumas Que no me valen para nada Pero me da igual Yo soy feliz con mis pechugas y mis plumas A ver tú Marginado social ¿Qué haces ahí metido? ¿Y tú qué haces aquí al lado del portal? Había un cerdo ¿No? En el portal No sé por qué no está ¿Se habrá ido de vacaciones al Caribe? Pues como aquí todo el mundo se va de vacaciones Menos yo Pero mira Mira En serio Vamos a exterminar unos cuantos pollos Porque esto es El Auschwitz de los pollos ¿Sabes? O sea esto ya no No puede ser así A ver Unos cuantos menos Madre mía Pero ¿Cuántos huevos hay aquí? A ver ¿Cuántos he cogido? Una pechuga también Ala venga He cogido casi dos stacks de huevos en un moment ¿Sabes? O sea Ya no creo más pollos Ya no creo más pollos Porque esto es Esto es insostenible Y vacas Espérate Vacas voy a Creo que tengo algo de cuero Con eso y con las estanterías que tengo arriba Ya debería haber más Que suficiente para hacer la mesa De enchan De enchan Así que Voy a coger Ojo ya estoy con las pulgas Tío No sé por qué Yo creo que es el calor Me pica todo Es horrible No paro de rajarme la espalda Los brazos Estoy pulgosa Madre mía Que horror A ver La mesa era Creo recordar Dos diamantes aquí Esto aquí Perfecto Ay es que soy encantadora Ya lo sabía yo Me lo dicen hasta en Minecraft Oye A ver Oh mira ahora si podemos coger tarta Ala Ya está Ya puedo morirme feliz A ver Venimos aquí Ponemos la mesa Uno Dos Espérate Era tal que aquí No Si Wiki Ya tenemos mesa A ver cuánto nos deja encantar Vamos a probar Pues level 17 Vaya chusta Vaya chustin lirondin No veas Voy a dejar esto por aquí Y voy a coger el resto de las estanterías Y voy a encantar el pico de diamante Oye Porque no Que lo he dejado aquí Porque soy totita Voy a aprovechar Cojo esto Dejo esto aquí Bla bla Este es el horno oficial de las chuletas Parece ser Pues dejémoslo ahí Tres de papel Necesitaría Bueno mira me da igual Me da igual Me da igual A ver Poner esto por aquí Me dejas ya encantar decentemente Level 22 Level 22 Ja Bueno Esto va a quedar bastante menos luminoso De lo que era La idea inicial Pero Con una enchan así Me sobra No me voy a arriesgar Los voy a meter en libros Voy a hacer un anvil Un Un yunque Y lo voy a poner arriba Para que quede bonito A ver A ver Yunque Cuantísimo blocker de todo necesito Bueno tampoco necesito tantos Tampoco está terrible Eh Hierro Coger mucho hierro Realmente no tengo demasiado claro Porque estoy haciendo esto Vale Porque no debería O sea quiero decir No entra dentro de los objetivos De Del mapa Pero bueno Bueno no sé si lo escucharéis Hay un perrillo ladrando aquí debajo de mi casa Que me está dando una serenata Que no os podéis imaginar Tengo algún vecino cruel y despiadado Que no le da una galleta Para que se calle el pobre animalito Así que Coñazo padre A escuchar al perrito ¿No? Todo el día guau 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 En fin Vean voy a matar vacas Voy a criarlas Y voy a matar alguna Porque si no Ay dios Ay dios Ay dios que liada Que he entrado con el trigo a la mano ¿Sabes? Vamos vamos muchachas No se acumulen No se acumulen Vamos circulen Un dos Joder que miedo tío Me van a comer las vacas O sea Me están mirando con cara De querer comerme Claramente A ver Joder Pero queréis dejarme pasar Por favor Por piedad os lo pido eh Porque me persiguen las pequeñitas Si vosotras no podéis Hacer cosas de mayores Ahí cuando os dan trigo Muchachas A ver Por dios Esto es horrible en serio O sea Esto es desagradable Voy a matar Voy a matar vacas tío Así es que tienen que Si es que viven aquí En unas condiciones Super infrahumanas O sea Venga por favor Dispersense Señoras Madre mía Voy a dejar la chiquitita nomás Bueno hasta que se me rompa la espada Por lo menos Virgen santa Ala Se jodió la espada Para ti te matan puñetazos Ya te empezó a pegar Ya está Mira por aquí hay una que está In love A ver Cogemos las chuletas Vosotras haced Que no habéis visto Como he matado a vuestros padres ¿Vale? Mira por allá había otra Que se había quedado sin cría Espera Me voy a quitar esto Pero que hacéis vosotras ¿Qué es esto? En fin Pues nada Ala Venga vacas salvajes Voy a tener aquí Vacas salvajes Ala Hace puñetas Ya está Ya está Si queréis que tengas Esto lleno de vacas Pues yo lo tengo lleno de vacas No pasa ni media Voy a hacer Papel Papel Gueras de papel Aquí Aquí es de papel Bueno no tengo para hacer Demasiados libros Pero bueno Con ocho debería ser Más que suficiente Vamos a venir arriba Vamos a poner nuestro yunquecito Vamos a ponerlo Aquí mismo No aquí no Aquí Vale Un poquito de tarta de esta De calabaza Y vamos a ver que nos sale Oye A ver que en chance nos sale El libro Mira level 24 A ver Puñetazo 1 Muy bien Muy útil Si señor Me cago en 10 A ver No me deja Joder Ahora me van a faltar level Sabes Tócate las narices Voy a ponerle uno cutre Y ya está Y rompibilidad Ah mira Pues eso está bien Me gusta Y rompibilidad 3 Puñetazo 1 Esto no sé muy bien Para que sirve Pero vale Y el anvil Creo que era para reparar cosas Si le pongo hierro Evidentemente me va a decir Que na na Cuando se me esté a punto De romper Que lo dudo Si tiene irrompibilidad 3 Pues ya le pondré Ya le pondré otra cosa Bueno Pues voy a mirar Lo de los champiñones Bueno He estado mirando en la wiki Aparte de los comentarios Que me habéis dejado Y ya sé Que crecen con bone meal Pero Mi duda existencial Básicamente Voy a hacer un poco de piedra Voy a coger esto Ala Toma niveles Pa mi Pa mi body Voy a Voy a hacer otra islita Que era otro de los challenge Que nos faltaba Voy a esperar a hacer un poquito de piedra Creo que tengo algo por aquí De piedra De piedra cocida ya Mira aquí hay ladrillos Perfecto Y daría también palitos Para hacer vallitas Que voy a hacerles un Un tejado Y todos los champiñones A ver Voy a tener unos champiñones Super snobs A ver Así debería servir Uh Se está haciendo de noche Bueno no pasa nada Voy a hacerlo Por aquí No El ruido de los pollos Poniendo huevos No Cualquier cosa Menos eso A ver Es que es como Todo el rato Todo el rato Hacer 48 losas de piedra Digo yo que llegará No pero Debería Llegar Necesitaría Una espada Hacer una espada Para seguir matando vacas Que oye Ya quedan Ah no mira Si tengo una espada hecha Joder Soy super lista Vale Esto por aquí Y vamos a hacer por aquí O por donde podemos hacer El caminito A No sé muy bien Donde podemos hacer Hay un pollo ahí En serio Hay un pollo En mis cactus O sea me parece vergozoso El caminito a la zona De los champiñones Mira que hay un zombi Amor a trampa A ver que hay He visto la snapshot De la 1.7 Y la verdad Va a traer muchas cosas chulas Van a poner flores Y eso Espero que la saquen pronto Y hacemos una serie Aunque sea jugando a minecraft normal Ya hace mucho que no juego Y me apetece No sé Ya veremos Bueno no Esperaremos algún mod Es que minecraft normal Luego aburre un montón A ver Donde podemos hacer El techamen Para los champis Mira que hay un creeper Que majo A ver Vamos a hacer por aquí Un pequeño caminito Ala ya le he cagado Si es que No podía ser de otra manera Por aquí No sé No sé demasiado bien Hacia donde estoy construyendo Vale O sea perdonadme Porque puede quedar Algo terriblemente amorfo Ah mira Lo podemos hacer aquí Como si fuera un campito De cultivo más Si 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 Me gusta la idea Esto por aquí Y piedra Adiós piedra Lo peor es que se ha quedado Ahí corriente Eso no me gusta A ver Vamos a llenar Poner agüita Ahí ya está Cogemos de ahí Se iguala Vale muy bien Que no me acuerdo Como construí esto La verdad No me acuerdo nada Tiene que haber O sea no me acuerdo Cuantos huecos hay Y nada A ver hay Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y un pasillito Entonces el pasillito Es este Y ahora tiene que haber Yo me entiendo Yo me entiendo Aunque no lo parezca Yo me entiendo Uno Dos Tres Dos Pasillo Pasillo Y otros Tres Uno Dos Y tres Y aquí ahora La separación Con el siguiente Vale bien Pues esto Esto debería servir Así Debería servir Pero La cagaré Y no servirá Vale O sea no os asustéis Ala Jope Estoy yo He perdido Maña eh Jugando a Jugando a Minecraft Madre mía Tanto tiempo Sin darle al PC No puede ser bueno A ver Voy a poner aquí Yo creo que he hecho bien la cuenta No estoy segura La verdad Uno Dos Tres Huequecillo Bueno Más o menos parece que está bien ¿No? Ahora la idea es que tengo que llenar todo esto de tierra Y no tengo suficiente Bueno Creo que los champiñones solo crecen en tierra ¿No? No estoy segura Sé que en Micelio de ese crecen Pero claro Espérate Que voy a buscar yo Micelio aquí ¿Sabes? O sea Podemos flipar O sea Además me parece que seguramente no habrá Porque este mapa está hecho un poco a mala idea Para que solo haya agua everywhere Así que Va a ser un poco complicado Uff Que lagazo Lo que faltaba para el duro A ver Vengamos ¿Quieres correr muchacha? Que vas pisando huevos Ja Y nunca mejor dicho Está todo lleno de gallinas A ver Cogemos esto Ya no me hace tanta falta las cosas de los zombies Pero bueno Yo me las llevo igual Debería ir a dormir Ahora que lo pienso Mira las vacas Voy a matar vacas No me gusta ejercer la violencia Contra mis animalitos de Minecraft Pero es que Esto está masificado No tú No tú Que eres pequeñita No te mata No das cuero Esto está masificado Y es que en el fondo Es un Es malo para los animales Tenerlos así O por lo menos tiene pinta Voy a Voy a dormir Para que se haga de día Voy a hacer unas cuantas vallitas Pues tengo Aparte de mucha guarrería encima Ahora voy a dejar por aquí Un poco de porquería Luego ya lo ordenaré Ya me entretenré un ratillo A ver Esto Esto Es que tengo nada más que porquería De verdad Bueno Ossidiana me interesa dejarla aquí Los huevos son comida Chuletas Pollo Huevos Las plumas Van aquí Ya sabéis que yo tengo Te ordenado Más o menos Que si no luego se me pierden las cosas Y vamos a coger Y vamos a hacer Vallitas por un tubo Tengo veintitantas Yo sé que tengo veintitantas Porque los acabo de ver Vale Muy bien Pero claro Si necesito hacer tejadito Para donde tienen que estar Los champiñones Pues Necesito bastantes A ver Para hacer vallas Será tal que así Si Vale Que no me acuerdo de los crafteos Esto Y Senil perdida A ver Esto por aquí La cuerda esta Yo no sé Para que coño la quiero Pero bueno Bueno pues si me quiero Hacer una caña de pescar O un arco No sé Ojalá puedo ser La sucesora de Guillermo Tell Aquí en Minecraft Who knows A ver Venimos por aquí Debería haber Tres Pues a ver Uno Dos Y tres Perfecto Lo he hecho bien Uno Dos Mierda Se me ha olvidado Coger tierra Jolín Ahora venga Debería Debería haber tiburones En Minecraft Tío Imaginaros que estoy aquí Poniendo el Hombre Para este mapa Que es una isla Estaría majo Que hubiera tiburones Ahí que salieran Ambos del triculo Estaría Cuanto menos gracioso Seguro que si bajo Un pico de diamante Como yo No tenía ni puñetera gracia Pero Estaría Estaría majo Me faltan a más Que poner antorchas ya No No Aquí no tengo que poner antorchas De hecho esta la voy a quitar Que aquí Cuanta más oscuridad Adiós antorcha Arriba de archivo En viaje Cuanta menos luz haya Que no me acuerdo Además A ver No me acuerdo Donde se miraba Lo de la luz Creo que era Eso que pone BL 12 13 12 No sé muy bien Si es esto Pero Si esos números Son ciertos Que lo dudo mazo Aquí deberíamos poder Plantar un champiñón Sin poner teja unina Porque se supone Que tiene que ser Donde haya 12 de luz O inferior Entonces Vamos a coger Nuestro champiñón Que debería estar por aquí Una seta roja Por supuesto Vamos a coger uno Si acaso me caigo Al agua O algo Lo típico Aquí Boone A ver Podemos hacer una mini casita Encima del champiñón Menos mal que esto Era un mapa de survival Que no llega a serlo Y no te digo nada Que monto ¿Sabes? A ver Habíamos quedado Que aquí hay 10 de luz Pues si aquí hay 10 de luz Y pongo un No me deja ni poner El champiñón Vale Con lo cual Ese no es el número Que me interesa O si lo es Es que ahora mismo No lo sé Quizás por la luz Arriba No lo sé No tengo ni idea Chicos Hace mucho que no construyo Hace mucho que no construyo champiñones Y la verdad es que no sé muy bien Por qué no me deja Por qué no me deja plantarlo Voy a recoger el huerto Que ya hemos hecho la mesa de encantamiento Y tal En el fondo no se ha dado mal El capítulo de hoy Y aunque quede cortito Ya me diréis en los comentarios Cómo leches Puedo poner el champiñón Ahí en esa zona De paso puedo hacer otra Puedo poner un champiñón rojo Y un champiñón ¿Cómo se llama? Hombre Marrón De esos que son feos ¡Ay! Que me he cargado el Que me he cargado la calabaza Tú Estoy patosa hoy Estoy Very, very patosing No No es un buen día Para grabar Minecraft Voy rompiendo mis propios cultivos Son malos A todas luces Esos son malos Igual es culpa de los pollos ¿Quién sabe? Pues con esa masificación Que tengo ahí detrás Va a ver el champiñón Los pollos Y va a decir Sí, ahí va a salir Tu tía del pueblo ¿Sabes? Creo que se me han caído Algunas sandías Y cosas de estas al agua Paso por aquí Las cojo Ahora ya está Pues nada chicos Siento que se haya quedado Un poco corto Pero es que ahora mismo No se como plantar El champiñón de las narices Así que lo miraré Lo rebuscaré Y en el siguiente capítulo Nos vemos ¡Ale! Un besito Y hasta el siguiente vídeo ¡Gracias!